Aquí en este lugar le voy a presentar a mi esposa que nos salude desde allí, aleluya Me ha tocado, Salmo 16 lo dice, nuestra hermana Maggi Aleluya Sí señor Nuestro hermano Jesús Guzmán Amén, amén, amén Así que Dios me los bendiga a todos y escucharemos palabras en esta noche Gloria al que vive A su nombre damos gloria, aleluya Bendecido sea el Señor Alabado Dios Santo Gloria a Dios Amén en esta noche pues Tenemos la hermana Vicky Gloria al Señor Pastora Manavicky Amén Que va a ser la que nos va a traer Amén El alimento espiritual Alabado sea el Señor Si es que En el nombre de Jesús Consagre Su oído Y ponga atención a la palabra Alabado sea el Señor Cuando usted pone Cuando usted pone atención a la palabra Usted va a aprender Sí señor Oh gloria a Dios Por eso la Biblia dice El que tiene oídos Todo el mundo tiene oídos Amén Pero hay algunos que los cierran Y el Señor dice El que tiene oídos para oír Oiga Amén Así que Maravicky Si desea Pasar al altar O aquí Allá un poquito Curva Por eso que Amén Aquí tiene la claridad De la luz Si es que Dios me la bendiga mucho Amén Alabado Dios Que adoramos